En Navidad Siente el calor, vive el amor La felicidad, amando Canta la canción, llena de ilusión Siempre hay la verdad, cantando En la Navidad Hay que festejar La felicidad de celebrar En Navidad Y sin decirlo al amor En Navidad Es fácil hallar el calor En Navidad Y sin decirlo al amor En Navidad Y sin decirlo al amor Corazón Siempre a la emoción Decídete a vivir Amando En Navidad Y sin decirlo al amor En Navidad Y sin decirlo al amor En Navidad Es muy fácil hallar el calor En Navidad Y sin decirlo al amor En Navidad Es muy fácil hallar el calor En Navidad Y sin decirlo al amor 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 En Navidad Y sin decirlo al amor